10 segundos te da la vida para regresar 5 segundos para decirle si al futuro un segundo para aceptar tu pasado y volver a empezar En un día de fiesta que llegaste solo y te vi bailar ¡Qué barbaridad! Tú bailabas como un ángel No podría dejarte yo de mirar ¡Ay, qué calor me da! Hace día en que nos enamoramos y ahora nos queremos más Sabes, fue el color de tus ojos claros y lo que me hizo a mí flotar ¡Arriba Monterrey! ¡Todo el mundo arriba en saltar Monterrey! ¡Como dice! ¡Como! Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque estés tú solito tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar ¡Sapito! Me pareces tanto tú a mí ¡Como! ¡Como! Tú eres yo y yo soy como tú Nadie nos podrá ya separar Y con amor Nadie nos podrá jamás vencer Juntos seremos ¡Por fin! ¡Como cómplices de amor! ¡Cómplices! ¡Cómplices! Al rescate del amor ¡Cómplices! ¡Oh! Al rescate de los dos ¡Cómplices! ¡Oh! Al rescate por amor ¡Cómplices! ¡Oh! Al rescate tú y yo Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará ¡A que tú y yo amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en el que confiar Vamos juntos vamos ya Buscando la felicidad ¡Mámonos arriba! Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Luchando por la libertad Amigos por siempre 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 Hasta el final luchando por la libertad Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca fue un Freud ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar, ni así te va a gustar Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa, never Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero hacer un capricho más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Eres un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa, never Hay amores que destruyen lo que somos Lo que fuimos y no lo puedes cambiar You were hot You were hot I forgot Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Ser eterno, no pudo ser No hay culpa, never Olvida todo lo pasado La pasión, los desastados Disculpa, no hay culpa Muchas gracias Muchas gracias Qué felicidad Qué belleza estar aquí No me hagan llorar No me hagan llorar No me hagan llorar ¡Puta madre! ¡Los amo, carajo! ¡Cómo estuve tanto tiempo lejos del escenario! ¡Cómo! Los amo tanto, es una alegría inmensa estar aquí con ustedes En este día tan especial, tan importante Gracias Machaca por la invitación Gracias Monterrey por siempre abrirme su corazón Me siento muy plena, muy llena Estuve lejos de México varios meses Y llego aquí y me siento tan feliz Y es un amor, es una alegría que no puedo expresar Estar en este escenario, cantar con ustedes ¡A Freelux! Los que no conozcan a Freelux en Netflix, bienvenidos se ven Bueno, espero que disfruten mucho este concierto Hemos preparado esto con mucho amor para ustedes Quiero que sepan que son lo más importante para mí Que estoy, ya dije que estoy demasiado feliz Estoy muy plena, me siento muy llena Gracias, vamos a seguir disfrutando Esto que es Bella Traición Ya no quiero oírlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no camino ni destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Te mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presión de mi futuro Sálvame Nuestra bella traición Nuestra bella traición Nuestra bella traición Que mató mi razón Que mató mi ilusión Este momento es muy especial para mí Porque hace mucho tiempo que no lo veo Compartimos juntos una de mis canciones favoritas Su energía es inigualable Es un gran amigo Roquea como nadie Y además lo más hermoso de esta vida Es recordar viejos tiempos Porque recordar es volver a vivir Un fuerte aplauso para Jay de la Cueva El detector de metal Monterrey Monterrey Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños Conste el amor Conste el amor Conste el amor Conste tu corazón Te necesito Ya nada es igual No, no, no Es igual pensar que Tú me haces mal Mal Si tú no estás Si tú no estás Dame una razón Para no morir Quiero ver quién salta más alto Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón Como le digo que con fuego ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito Ya nada es igual No, no, no Si tú no estás Dame una razón De morir De morir Hento 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 He El detector me cerraba Hento Hento Hijo El detector me cerraba Y tocábamos el cielo Mira a mis ojos y dime si es verdad Nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿No te parece nada bien? Yo me, no, no, no Y lentamente se lleva la fe No los escuchamos Más fuerte No te parece nada bien, yo me, no, no Y lentamente se lleva la fe Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento Lento Necesitamos ruido ¡Más ruido, más ruido! ¡Se acabó! Monterrey, te amo Te llevo en mi corazón ¡Gracias, Jey! ¡Un fuerte aplauso para Jey de la Cueva! ¡Electrolito! 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 ¡Qué increíble compartir el escenario con un gran amigo como Jey! ¡Muchas gracias, Jey! Vamos a seguir Con este Este recordar Viejos tiempos Mi primer canción Mi primer sencillo Mi primer disco Mi primer todo Lo siento Dime tú si me miras a mí No soy la niña que antes fui Me alejé de tu amor That's right Quiero pensar que se puede cambiar La luna llena por el sol En un eclipse total Porque acabó ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Haría todo Porque estuvieras aquí ¡Oh, oh! Lo siento ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy me equivoqué Me presenté Pero por favor ¡Oh, oh! Lo siento Lo siento Me presenté Pero por favor ¡Oh, oh! Lo siento Quiero dormir No madrugar Ya son más de las diez A despertar Empezar Con ilusión Vivir en el extremo Ganar algo ideal Ganar algo ideal Y a veces quiero gritar Y poder volar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vivir, vivir Ser como yo quiero Vivir con el corazón abierto Ven y entenderás Todo lo que yo siento Mi amor es verdadero Vivir con el corazón abierto Vivir con el corazón abierto Ven y entenderás Todo lo que yo siento Vivir con el corazón abierto De verdad Es un adiós Aunque lo nuestro Se acabó Y lo peor No soy yo Sino tu nuevo amor Tu decisión No la entiendo Es un error Es muy nice Si hay luz Es fea Como avestruz Si la verdad No me preocupes Al final Yo ganaré Es la voz Es la luz Es la luz Es como ella Siempre hay Piensa que es un placer Que caigas en su red Yeah En la boca Siempre hay Muchas como ella Siempre hay Piensa que es un placer Que caigas en su red Tú ven y te amás Ya me prendirás Ya verás Ya verás Ya verás Sola recordando 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 mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eterna Estoy cansada de soñar Siente confundir la realidad Y no sé si volverás Para volver a esperar Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente Sola y diferente Amar es ir contigo hasta morir Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Y no sé si volverás Y no sé si volverás La, la, la Oh 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 Ya no habría oscuridad, solo lucidamente Sola recordando mientras no sé cómo te podré hablar Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara, la princesita Mi bambamito de carne y hueso que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte, delante de mí paquinar a la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podía cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podía cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 feliz So alive When I'm with you, I touch the sky I'm so in love, it ain't no lie You are the only one for me El que me da mi candela, el que me pone a besar El que me prende en toda la luz y cuando yo la tengo a pagar El que me prende en mi corazón, me mando a toda nuestra canción Solo tú, baby, just you Ay, 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 si me vuelves loca, tú sabes lo que hay So alive So alive libraries Because you're the only one for me Ay, 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 n La biscomsión Santo Mingo Mi Marteón Ramagán Belinda Yo lo expreso con mi Ay, 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 let's go Tú tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipocresía Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 si no te quisiera no podría cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 igual yo voy Ay, 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 si no te quisiera no podría cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso conmigo Ay, 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 el intro latino Ay, 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 ay life A Tik estão! Ay, 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 ay Si no te��자 o teisto, todo lo que te dice Ay, 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 ay ay... Ay, 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 ay ay may ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Oh, I've got another confession, my friend I'm no fool I'm getting tired of starting again Somewhere new Were you born to resist or reabused? So I'll never give in And I refuse Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Oh 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 Gracias Muchas gracias Monterrey Los amo y ahora sí para despedirme Les voy a dedicar esta canción Porque fue lo que sentí La primera vez que estuve aquí Amor a primera vista Versión rockera Te vi pasar con tu carita de ángel Ojos de rubí Sonrisa bien brillante que seguí Lo sé, mi instinto me llevaba hacia aquí Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar ¿Cómo dicen? La rola que sonaba, encitada Dos de cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gustas y quiero Que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti El café de las mañanas Despertaba a besos complaciéndote en mi cama Y miraba tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere Y que me quieres sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo lo he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreve a decir No te vayas, por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gustas y quiero Que duermas conmigo esta noche Tomar junto a ti el café de las mañanas Despertaba a besos complaciéndote en mi cama Y miraba tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Yo sé bien que es amor a primera vista Les puedo pedir un último favor ¿Se pueden tomar una foto con una selfie conmigo? Ahí está en video A ver Pero más ánimo, manos arriba Manos arriba Manos arriba Monterrey Ese grito fuerte Monterrey Los amo con todo mi corazón Yo creo que se me bajó la presión de tanta emoción Perdónenme Es que ya no sé manejar estas emociones Los amo, los amo, los amo Gracias a todos A todo el equipo, músicos, bailarines A todo el staff Todo el equipo de producción Muchas gracias Gracias a todos Los amo y espero verlos muy muy pronto Belinda ya desbloqueame de Twitter ¿Cuál es tu cuenta? ¿Crees que alcanzo a ver hasta allá? Te amo Los amo Adiós, hasta siempre Monterrey